¡Suscríbete al canal! 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 El boss ya está en el lago. Bueno, ya empezamos. Ella está en el lago. Ella está esperando por ahí. ¿A qué tengo que luchar contra esto, tía? No, es fácil. ¿Pero qué pasa? No quiero que la luches. Pero tengo que hacerlo. Pero... He llegado a ver que hay una relación especial para el hombre. Venga, dos rombos por aquí. Por aquí los conmigo. O por aquí, no sé dónde. Dos rombos, sí. ¿Me envidias? ¿Por qué? No entiendo. No entiendo. Pero si solo tengo un ojo, tía. Tengo uno. Ahí. Yo lo dije. ¿Vas a ir? No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Venga, tú flipas, no, tío. Venga, tú flipas, tío. ¡Vamos! 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 ¡No jodas! ¡No hay escape! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale caña, dale caña! ¡Huye, huye, huye! ¡Papare! Espera, no tengo un... ¡Alto, alto, alto! ¡Mochila! Voy a quitarme... ¡No! Me voy a quitar... ¡Vale, vale, vale! ¡Que sí, que sí! Scorpion, esta. Me voy a poner... La RPG, venga. Aunque no sé si esto funcionará, pero bueno. ¡Hola, amigos! ¡Hola, quédate! ¡Toma! ¡Toma, mierda! ¡Mira, toque! ¡Ah, vale! ¡Ya sé dónde tengo que dispararte! ¡Vamos! ¡Creo! ¡Ostras! ¡Mierda! ¿Cómo es puñito si me cargo esto, tío? ¡No! ¿Dónde? ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos! Pero... La verdad no funciona. Pero ¿cómo me cargo yo esta mierda? No pasa nada. Vale, ni tal siquiera he hecho nada. ¿Vale? No pasa nada... joder, 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 pero, 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 pero... ¡Pero voy a entrar por aquí! ¡Vamos! Pero, ¿esto cómo se mata? ¡Venga, tío! ¡Dios! Es que no sé ni cómo matar a esa cosa. Es que no sé cómo matar a esa cosa. ¡Corre, va, corre! ¡Por Dios! ¡Oh, oh! ¡No voy a correr! ¡No voy a correr! ¡No voy a correr! ¡No voy a correr! ¡Pues corre! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Buen plan! ¡Por eso! ¡Písale fuerte! ¡Vámonos de aquí! ¡Cando! ¡Písale fuerte! ¡Vámonos de aquí! ¡Cando! ¡Písale fuerte! Bueno, a este también se apunta Venga, sí, que más Venga, anda, hasta luego Venga, esto no lo hago yo, no lo sé de ahí ni para atrás Cuidado Quita ustedes mi camino ¡Ostras! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Muro, muro, muro, muro! Venga, venga, motocross ¡Vamos, vamos! ¡Ostras, tío! Venga, anda Cuidado, cuidado ¡Fíjate, fíjate! ¡Un mono! ¡Joder, otra vez, tío! ¡Dios mío, tío! ¡Ostras! ¡No vamos a liar! ¡Vamos a liar! ¡Pisa, pisale! ¡Pisa, pisa, pisa, pisa! ¿Qué pasa? ¡Consfiro, tío! ¡Ostras! ¡Venga! ¡Fuego! Perdona Vale, no me estoy enterando de nada, tío Nada, nada, nada Que no me entero Que no Uy, ven a la racha No me entero Perfecto Vamos, se va, tira, tira, tira Qué buena, tío Ahí va Vamos A lo menos el que son mis cuatro No, mira, se acabó ¿Me habéis visto lo que os digo? Toma Eh Pero, ¿cómo? Vamos, dale cañada Ahí Ahí Pero, qué demonios Pero, qué demonios No me jodan Sí, venga Ahí quema, tío Uff Dios mío Lo siento, chicos Mirad atrás Vamos, huye, huye, huye No se va, por Dios Joder, no se va, por Dios Madre mía No se va, por Dios 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 A atrás, chicos ¿El helicóptero no? Te lo dije, helicóptero. Te lo dije, te lo dije. Venga, se va a poner. Venga. ¡Vivo, vivo, vivo! Aquí está, loco. No me jodas, tío. No me jodas, no me jodas. ¡Inquiere sushi! ¡Bum! ¡Uno! Vale, vale, ya voy, epa. ¡Vamos! 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 ¡Haz, het! ¡Adiós! ¡No me jodas, tío! ¡Penemos que no vengan de haz! ¿Pero de dónde han salido? Adiós Venga, ¿cómo vas, tía? ¡No! Venga, ¡vamos, corre! Joder, necesitas felicidad, tío No hemos pasado, ¿no? ¡No hemos conseguido! Decime que sí, por favor, porque si no, joder Se me está haciendo algo este pilo, Dios Vamos ¿Qué es eso, tío? ¡Uff! No, se lo cargará el sabor Venga, vamos a dejarlo así avanzar un poquito ¡Ostras, tío! Más de estos, venga, ¡vamos! Voy a hacer una cosa, a ver, todo ¡No! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No, jodas, tío! ¡Por qué demonios! ¡No! ¡No! Joder, ¿y cómo me cargo yo esta mierda, tío? ¡No! ¡Oh, joder, tío! Vale Muy bien No, esto no funciona ni nada Vale, 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 vale ¡No, joder, tío! ¡No! ¡Vamos, carga esta mierda! Vale Me da igual ¡No, jodas, tío! Cuidado ¡Es imposible, tío! ¡Es imposible destruir esa mierda, tío! ¡Es imposible! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Se me está agotando la batería de la cámara! ¡De puta madre! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Ahí comemos colisa! ¡Ahí está! ¡Vamos, Snake, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Yuhu! ¡Vamos, tanquetitos! ¡Vamos, destruyelo! ¡Poder, tío! No, o sea, al final digo que hay problemas, hay problemas ¡Despúeos! ¡Despúeos, puente! ¡Ay, madre! ¿Pero qué haces, era? ¡Ay, madre, por favor! ¡Madre mía! ¡Vamos, la voy a venir! ¡Madre mía! ¡Despúeos! ¡Despúeos! ¡Vamos, venga! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah no, misión fail, bueno chicos, pues lo vamos a dejar por aquí chicos, y nada, espero que os haya gustado lo que es este vídeo un poco corto o largo, lo que sea, comentad, suscribíos, dadle a me gusta, favoritos, y nos vemos en el próximo gameplay.